¿Qué es la Comunidad de Conejo? Los diseños arquitectónicos para que la comunidad se entere de cuál es la proyección del desarrollo turístico de la zona, cómo va a ser nuestro malecón, dónde van a estar los íconos de nuestro malecón en este sector, qué los va a beneficiar, cuáles son sus miedos, qué temen frente a todas estas obras de desarrollo, cómo está vinculado acá en Pocaldas a través de todos los descoles que tenemos que hacer. Obras que se van a desarrollar en el gobierno del doctor Luis Carlos Velázquez en la gobernación y en mi gobierno. Estamos trabajando de la mano para poder hacer una de las obras más importantes. 1.2 kilómetros de malecón en nuestro municipio con obras de inversión importantísimas que pueden superar los más de 50 mil millones de pesos y que el compromiso del gobernador y el compromiso mío con esta ciudad, con este territorio, es lograrlo que se termine en este periodo. Así pues que me encontré con una comunidad muy receptiva, muy respetuosa, con mucha esperanza de que estas obras se realicen, muy contenta con la obra de mitigación que se hizo, ante las dudas, ante las dificultades que habían al principio frente a desinformación. Hoy lo que vemos es la certeza de que esta obra de 1.2 kilómetros que se hizo del Rip Rap hoy se convirtió no solamente en una realidad, sino en una obra tipo modelo, una obra que va a generar un punto de inflexión en el desarrollo turístico de nuestra zona. Entonces, como conclusión, muy satisfecho. Como reflexión, tenemos una comunidad interesada en saber qué va a pasar, qué está haciendo, cuándo va a hacer eso, qué nos afecta y ahí estamos, conversando, dialogando, socializando con ellos para que de esta forma todos estemos de acuerdo y todos lleven a la dorada en su corazón. Esta reunión muy interesante porque nosotros también estuvimos esta mañana reunidos los varios presidentes de la Junta de Acción Comunal del Sur y de varios sectores de aquí de la dorada con el señor alcalde. Estuvimos una reunión muy interesante, cosas que vienen muy buenas para que los jóvenes escriban en la acción comunal, que ojalá Dios quiera que la Junta sea manejada por jóvenes, porque los jóvenes tienen más ideas y son personas más estudiadas que nosotros. Y esta reunión que nos prometió el señor alcalde, le agradezco porque yo también lo invité esta mañana y yo pensé que no me iba a venir y vino y nos explicó todo lo que viene para el barrio Conejo, que es el barrio más antiguo de la dorada y estamos viendo el progreso que estamos llevando. Lo que han hecho se llama un enrocado, cuidando el talón de las riberas del río Magdalena. Eso se llama un enrocado y que lo que van a hacer es muy interesante. Dios quiera que eso se vea, los proyectos todos que nos explicó don César esta mañana, también en la reunión y lo que nos está explicando acá, muy interesante, porque gracias a Dios que César volvió otra vez ahí, está viendo el progreso en los barrios y yo le pedí que no nos olvide el parque, porque nos están ayudando a reconstruir el parque también de aquí en la calle de básquetbol, nos van a poner todo nuevo para los juegos de los niños. También le pedí un gimnasio para nosotros los viejos y él dijo que nos iba a colaborar y la primera dama también estuvo pintando, ingeniero que le va muy bien, estuve pintando a la primera dama, nos ha estado colaborando y nosotros también hemos estado colaborando a ellos cuando vienen a trabajar y está quedando el parque muy bonito. Pues fue algo muy importante y sirvió para la comunidad porque se aclaraban varias dudas que tenía la gente de aquí del barrio Conejo, como fue la parte del alcantarillado, que ellos pensaban que les iban a hacer la obra, pero les iban a dejar el problema de las aguas negras y los malos olores, pero ya se les explicaron que esa es la primera obra que se va a hacer antes de hacer el embellecimiento del barrio. Algo muy importante para aquí, para el sector, porque le va a dar más turismo, una mejor presentación al barrio, va a venir más gente y la comunidad va a tener la oportunidad de generar ingresos adicionales fuera de su trabajo, pues mediante negocios o usted va a tener otros ingresos, usted va a tener otra mejor economía. Hay una comunicación directa de la gente con el alcalde y se les solucionan los problemas o las dudas al menos, la gente la toma de primera mano, las dudas que tienen sobre los problemas de aquí de la región.